...picar o rastrear todos los contactos. Entonces el siguiente escenario es que tendríamos que irnos, quizás probablemente hablar de un periodo de reactivación hacia mediados de junio, si no es que hasta finales de junio. Por eso era tan crítico el 10 de mayo. Bueno, sí, como les planteo esta parte, se dieron muchos contagios y se dieron fundamentalmente en la gente que vino y se contagiaron en la estación de San Juan Bosco, porque fue impresionante ver la falta de cuidado que mostraron todas las personas, familias completas, con niños, con flores, con comida, transfiriéndose a otros rumbos de la ciudad. Y en ese trayecto iban personas infectadas y se dispersaron por toda la ciudad. Realmente, entonces, dependiendo de la gravedad del contagio que pudiera haberse dado, este particularmente, este fin de semana, pues podría estarnos llevando a una situación en donde pudiéramos estar hablando de una reactivación, fines de junio, principios, mediados de julio. Va a depender mucho del resultado. Por eso estamos ahorita, e insistíamos bastante en el cuidado en estos momentos. Ya me olvido de los modelos estadísticos, me olvido de los modelos matemáticos. Gracias por ver el video.